amigas buenas tardes cómo están amigas por acá ya es el día viernes estamos acá en las becas estamos acá en las vegas un higas llegamos anoche como vieron este nada más que aquí está aquí yo siento que me coce estamos vamos a entrar por allá para que entremos a ganar la verdad el área de la comida este vamos a ver acá queremos buscar este como recuerditos pero quiero pasar por el área de comida para agarrar un jabón champú o algo de cositas personales porque si el plan era venir de vacaciones por tres días y ya llevamos y ya llevamos bastantes días y pues bueno de todo no está bien nos estamos divirtiendo nos estamos pasando muy bien este me cansé ya no puedo respirar aquí ya está como más de 100 grados amigas pueden creerlo va a llegar a 109 creo que es súper caliente no 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 mene no 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 Miren, venimos aquí Al famoso tacos, el gordo Miren ahí arriba Y Miren la línea, está dando Vuelta, pueden creerlo La línea está súper, súper larga Porque aquí nos vamos a tardar como Una hora y media, dos horas A probar Los tacos, a ver si de verdad Están buenos, supuestamente son Muy recomendados, que están bien ricos Que no sé qué Vamos a ver si vale la pena la espera Aquí vamos a estarle grabando Vamos a estar la gente con su cabeza en la mano Con su cabeza en la mano Yo creo que sí Hay que todo el mundo anda así Tengo que aquí uno se mueve más en Uber Yo creo que más que en su carro Con los parqueaderos Con los parqueaderos Es mejor moverse en Uber Creo yo Miren Estamos en la calle Las Vegas Boulevard Y en el Convention Center Ya estamos adentro Por fin, miren Oh my goodness Ya nos vamos Ahí están los famosos tacos Este Pues la verdad Si están ricos Pero No como para Tanta línea y todo eso Pero si están buenos Pero Mucha línea Mucha cosa Para poder entrar Pero pues Bueno Vamos a ver Por acá Brandon anda escogiendo su carro No es cierto Dice que le gustan Todos estos ¿Pueden creerlo? Te tomo una Una foto Para cuando estés grande Ya tengas la foto Y ve ¿Cómo se dice? Visualización De lo que quieres Ahora andamos aquí en la alberca Si Brandon Quítate la playera Usted te vas a mojar Y te la vas a andar sacando Y tirando Y te la vas a mojar Amigas ¿Cómo están? Oigan andamos por acá Vamos supuestamente A ir a un tour Aquí en Las Vegas Este Porque todo el día Hemos andado Tratando de caminar Y caminar Pero No se puede Aquí está muy No se puede Y este Ahorita Estamos aquí Miren haciendo línea Vamos a hacer línea Miren Me quería Nos queríamos subir aquí Pero El problema De esto Es de que ya estaba Todo vendido Para hoy Ya no había Y este Había para mañana Pero no Nosotros queríamos Hoy Porque ya mañana Si Dios quiere Pues ya nos vamos A casita Pero este Pero este Si Miren Yo se quería Y están grandísimas Avila Si hay como espacio Para un bartender Porque la información Que leí Decía que Te atendía un bartender Y ahí podías Como Consumir Yo creo Yo creo No sé exactamente Bien Cómo funciona Eso Pero creo Que Si Porque La rueda Se hace como Por 40 minutos 30 o 40 minutos Creo Miren 30 minutos Se me hace Ustedes pueden creerlo Pero pues Bueno Ahí está el bus En el que nos van a dar Supuestamente el tour Ahorita vamos a ver Yo quería que me tocara En la parte de arriba Pero ya se llenó Yo creo que nos va a tocar Abajo Pueden creerlo Todo por no llegar Más temprano No lo supe calcular Muy bien el tiempo Llegué temprano Pero Para Yo Llegué Media hora antes La cita Aquí La Era a las 6 A las 7 Y llegamos a las 6 y media Y aún así Miren Nos tocó Mucha gente aquí Pero bueno Nos vemos en nombre Surtido Me Miren Miren Tango Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues no hay nada para acá creo.